Cuando cuidas tu cuerpo también cuidas tu salud mental, así como lo hizo el artista antioqueño Javier González en la sede Boditec Llano Grande. Tuve una situación personal muy difícil, el lanzamiento de un proyecto llamado Raíces del Jardín Botánico, que nos saca del camino, pero tuve la oportunidad de venir a la familia Boditec. Acá esta familia Boditec nos recibe y me da la oportunidad de otra vez encontrar todas las herramientas para estar en equilibrio en mente, en cuerpo y en volver a charpa adelante. Gracias al equipo técnico y humano de Boditec Llano Grande, Javier, pudo recuperarse, ahora motiva a otros a entrenar su cuerpo y estado mental. Yo quiero invitarlos para que vengan a Boditec y se dejen llevar del amor de este equipo humano tan increíble. Aquí van a encontrar un equipo tesísimo, médicos, un personal maravilloso y además unas máquinas que son las más tesas. Para más información de Boditec, sede Llano Grande, puede comunicarse a los teléfonos 313-209-0947 y 310-560-4074.